de la parte del habla, entonces en este momento vamos a pasar a hablar un poco más en inglés para que ustedes mejoren también la parte de la parte de escuchar, la parte de listening Ok, so we are going to start in this moment I'm going to show with you one part In this moment I am sharing with you the PDF Can you see the PDF in this moment? Can you watch it? Yes? I am sharing Yes? In this moment I am sharing with you the PDF This is the PDF You can see, well, can you see the PDF? Si, si señor Ok, so do you remember what is always? Do you remember what is always? Siempre? Ajá, siempre Usually 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 Often Often ¿Qué tal frecuentemente? Frecuentemente Frecuentemente How often? ¿Qué tal frecuente? Often, solo Frecuentemente Sometimes Algunas veces Hardly ever Casi nunca And never And never Nunca Yeah, nunca So, ok, so here we have some parts before starting Ok, the first thing that we are going to do is this part Unscramble the sentences So, in this part So, in this part, what you have to do is that you have to order the sentences They are in this order and you have to put it in order Remember that the adverbs, like, for example, never, hardly ever They are before the verb They are before the verb In this case, it is before the verb, which is half So, who wants to order the second one? Who wants to order the second sentence? Who wants to order the second? Did you understand what you have to do? I hardly Yes, ajá Entonces, ¿quién me quiere organizar acá la segunda? Who wants to order the second one? I hardly Hardly Ever Ajá, I hardly ever Eat Eat Snipes At work At work, very good And I Okay, I hardly ever Eat Recordemos que va antes del verbo Eat I hardly ever eat Snacks What is snacks? I'm going to explain you in English I was speaking in English Snacks is what you eat Between the breakfast And the lunch Between the lunch And the dinner Aperitivos Son aperitivos Son bocadillos Bocadillos no es como bocadillo como tal Sino lo que se come entre comida, ¿no? Entre el desayuno, el almuerzo Por ejemplo, las nueve Bueno, depende Exacto También, como vendría siendo esas oncecitas, ¿no? A veces uno les llama oncecitas Ya depende de cada región Entonces, listo Yo Casi nunca como Bocadillos aperitivos En el trabajo Ok, la tercera ¿Quién quiere hacer la tercera? ¿Quién quiere hacer la tercera? ¿Ay? 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 No, el ¿Ay? ¿Ay? ¿Some, some, same? ¿Quién te estaba diciendo primero? ¿Andrés? ¿O Álvaro? Álvaro Álvaro Álvaro, entonces, ¿cómo sería? ¿Ay? Yo Entonces, sería ¿Ay? 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 ¿Sometimes? ¿Sometimes? ¿Ay? ¿Sometimes? ¿Ay? ¿Sometime? ¿Eat? ¿Ay? ¿Sometimes eat? ¿Dinner for pass? Al contrario, ¿no? Al contrario, exacto ¿Cómo sería? ¿Dinner? ¿Ay? ¿Sometime? ¿Pasta? 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 ¿Dinner? Yo ¿Alguna como pasta para la cena? Good, now the third, who wants to do the third? I have I have ¿Te faltó algo? Often Often I often Dale, ¿cómo era? Have I often Have I often Have 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 como todo es cenar Have dinner es cenar Para cenar con mi familia Ah, entonces digamos ¿Qué haría? Eh, I often Have dinner With My Family With My Family Ajá Remember Remember I have Breakfast Yo desayuno Brave Fast I have I have lunch I have dinner Yo seno ¿Sí? En algún momento van a encontrar también digamos I eat dinner ¿Cómo? ¿Cómo la cena? O también puede ser cenar Yo como I eat lunch ¿Por qué I eat dinner ¿Qué haría? Está bien So, ok Now Let's go with this part So, now we are going to do something I'm going to ask you these questions So, for example Andrés ¿Do you always eat breakfast? ¿Do you always eat breakfast? Tú ¿Alguien se me olvidó pero fue ¿Cómo era? Sí ¿Alguien? Yes I I eat breakfast I always eat breakfast Sí I always eat breakfast Ok, siempre Ok, good Dani Brigitte ¿Cuál hora do you usually eat lunch? ¿Cuál hora do you usually eat lunch? ¿Cuál hora do you usually eat ¿A qué horas sueles almorzar? Ah, exacto Usualmente vos sueles almorzar ¿Cuál hora? ¿Cuál ¿Cuál es no I have lunch lunch? Ah, bueno At 12 At 12 Ajá Y le puedes colocar también digamos el usually I usually have lunch At almorzar almorzar a las 12 ¿No? Good Now Dani Tatiana Do you ever Ok, no Do you ever eat cereals for dinner? What does mean this ever? Do you ever eat cereal for dinner? What does mean spanish Nunca No, never is nunca Ever Siempre Ah, digamos hay una frase que es digamos I will digamos Whatever Creo que es por siempre y para siempre pero en este caso digamos de ever es alguna vez digamos alguna vez comes o has comido cereal para la cena ese ever significa alguna vez cuando va para pregunta Do you ever eat cereal for dinner Dani? No No I Don't know Normalmente cuando preguntamos con ese ever digamos Do you ever play tenis? Digamos alguna vez has jugado tenis? Normalmente eso es para responder digamos siempre o algunas digamos I never play tenis nunca juego tenis nunca ha jugado tenis siempre va para que respondamos con este never recordemos una cosa digamos tú ibas a decir digamos I don't cuál era la pregunta la pregunta era do you ever eat cereal que si come cereal tú ibas a decir I don't eat cereal que no está mal no I don't eat cereal for dinner yo no como cereal para la cena lo que no podemos hacer es colocar aquí esto por ejemplo I never don't eat o I don't never porque sería una doble negación o colocamos digamos never o colocamos la negación porque así quedaría yo no nunca como cereal o yo nunca como cereal entonces lo que puedes hacer es quitar el don't o quitar el never alguna de las dos entonces te pregunto nuevamente do you ever eat cereal for dinner I never eat cereal for dinner eat cereal for dinner good and finally bueno pregunta si estaré haciendo al final now for example Jennifer Jennifer what do you usually drink with dinner what do you usually drink with dinner yo usualmente what do you usually drink for dinner yo usualmente tomo agua té café 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 ¿cómo irías? hay usualmente i usually drink coffee drink coffee or lo que tomo i usually drink coffee water whatever now we are going to do something we are going to do a listening part so in this moment i'm going to play an audio and you have to if you have a piece of paper or you have a computer whatever you're going to answer this part look at this paul and megan are talking about food how often does megan eat this food listen and check often sometimes or never so you're going to listen so you're going to listen audio and you're going to put how often megan eat hamburger fish eggs or broccoli so do you understand yes do you understand or not que nos vamos a escuchar un audio y que tan frecuentemente comemos eso so paula no paula y paula y megan ah si entonces dice que ellos están hablando sobre comida que tan frecuente megan come estas comidas entonces aquí en el audio va a decir ella no yo frecuentemente como pasta yo bueno ahí van a ver si es algunas veces o nunca come hamburguesa si algunas veces o frecuentemente come pollo eh pescado perdón huevos entonces lo vamos a colocar y ustedes me van a decir ahí si tienen lo pueden anotar ahí en algún lado a ver listo page 62 exercise 8 listening listening really never part A paul and megan are talking about food how often does megan eat these foods listen and check often sometimes or never me say so what looks good megan i don't know yet well do you like pasta oh yeah i often eat pasta for dinner i just don't want it tonight what about a hamburger oh no i never eat hamburgers i don't eat meat really never no never sometimes i have fish or eggs but never beef so do you eat a lot of vegetables yes broccoli is my favorite i often just have a big plate of broccoli for dinner ok so how was the audio it was easy or difficult kind of kind of ok we are going to kind of vamos a colocarlo nuevamente el fish y eggs lo dice a la misma vez que tan frecuente ella lo dice a la vez listo entonces vamos a colocarlo nuevamente page 62 exercise 8 listening really never part a paul and megan sometimes or never so what looks good megan i don't know yet well do you like pasta oh yeah i often eat pasta for dinner i just don't want it tonight what about a hamburger oh no i never eat hamburgers ok so how often does megan eat hamburgers often sometimes or never 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 she never eats hamburger now she says i don't eat meat what does it mean in spanish ella dijo i don't eat meat what does it mean in spanish i don't eat meat yo no como yo no como yo no como yo no como no yo no como hamburguesa hamburguesa no pero meat dijo meat te acuerdan de este a carne 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 exacto no como carne ok vamos a continuar acá ponemos un segundo i don't eat meat i don't eat meat never no never sometimes i have fish or eggs but never beef ok sometimes i have fish or eggs so how often does megan eat fish and eggs sometimes 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 good ah pero ella dijo but never beef never beef never beef señor cuénteme desactivamos los micrófonos muchachos para que no se escuche esperenme un segundo desactivamos los micrófonos un momento a ver esperenme bueno esperenme esperenme un segundito esperenme ah que decía never beef que decía never beef what does it mean in spanish never beef yo nunca como carne 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 so do you eat a lot of vegetables yes do you eat a lot of vegetables do you eat a lot of vegetables what does it mean in spanish do you eat a lot of vegetables A lot of es muchos. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué significa esa parte? Muchos. Vegetables. ¿Quién se acuerda cómo era ese vegetables? ¿Qué significaba ese vegetables? Vegetales, ¿no? ¿Do you eat a lot of vegetables? ¿Cómo es muchos vegetales? ¿Do you eat a lot of vegetables? Sí. Broccoli es mi favorito. A veces solo tengo una gran platea de brocoli. ¿Cuánto es lo que me gusta? ¿Señor, dime? ¿Señor? 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 Muy bien. Ahora vamos a hacer algo que es realmente importante. Vamos a ver dos partes que son... Quiero que estén muy atentas a esta parte. Bueno, la primera se está acá. ¿Qué esportes do you play? ¿Qué es lo que significa en español? ¿Qué esportes do you play? ¿Qué esporte jueves? ¿Qué esporte jueves? Pólico, ok. Ok, that's good. Now, here we have some sports. So, for example, in spring, people play golf, play soccer, and play basketball. What is spring? Spring. Do you remember, what is spring? Primavera. Ajá. ¿Qué es? Sí, aquí tenemos sports seasons, que son las temporadas de los deportes, ¿no? En primavera las personas juegan golf, fútbol y básquetbol, ¿no? In fall, in fall, people. Otoño. Ajá. People play football. In this moment, it is American football. En este caso se refiere a American football, ¿no? Fútbol americano. By riding. What is bike riding? ¿Cicla? Bike es montar, riding, cicla. Entonces, bike riding es montar cicla. Hiking. Hiking es excursionismo. Entonces, digamos, I go hiking. Yo voy de excursionismo. I go bike riding. Yo voy a montar cicla. I play football. In summer, what is summer? Verano. In summer, people play baseball, volleyball, swimming. Sabemos que baseball es el de acá, ¿no? Volleyball, volleyball. Y swimming, nadar. Atacción. Now, in winter, what is winter? Winter es invierno. Ajá. There is a movie in Avengers that is called The Winter Soldier. Una película de los vengadores que se llama The Winter Soldier. ¿Soldado de invierno? Ah, el soldado de invierno. The Winter Soldier. Ok, in the winter, people play hockey. Bueno, sabemos que hockey se esté acá. Ice skating. What is ice skating? Is this sport? Creo que es esto. Eso que patinan en el hielo, creo que es. Ah, sí. Entonces, patinan sobre el hielo. And snowboarding. What is snowboarding? Patinar en el hielo, ¿no? No me acuerdo. No, digamos, ice skating es patinar. O sea, skate como tal es patinar, patinar en el hielo. Y snowboarding es precisamente este deporte que está acá. Que es tabla sobre el hielo. No, el hockey es este de acá, hockey como tal es este de acá. Y este snowboarding es este que está acá. Que es tabla sobre el hielo. Que es montar tabla sobre el hielo. No sé si han visto ese deporte alguna vez. No, sí. Creo que es como en una montaña y se botan así en la tabla. Y que es el deporte de ahí. Sí. Lo que quiero es que estemos atentos precisamente a esto que vamos a explicar acá. Que dice, bueno. What sport do you play? ¿Qué deporte juegas? Yo juego hockey. Bueno, baseball. Acá. Who do you play baseball with? What does it mean in Spanish? Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? ¿Juegas? ¿Béisbol? ¿Señor? ¿Con quién tú juegas béisbol? Exacto. Con, que es con, con quién tú juegas béisbol. Si lo traducimos letra por letra sería, ¿quién tú juegas béisbol con? Pero pues no tiene sentido. Les quiero que tengamos en cuenta cómo hacer preguntas con este who. Que la preposición va al final. ¿Con quién juegas béisbol? Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Cómo le preguntarían ustedes, con quién vives? ¿Cómo sería, con quién vives? Do you like? Pero no, ¿con quién? ¿Con quién? Entonces, según esto, ¿cómo? Entonces, who do you live with? Who do you live with? Entonces, este preposición va al final. ¿Con quién tú vives? Entonces, I live with my parents, digamos. Yo vivo con mis papás, yo vivo con mis gatos, bueno, lo que sea. I live with, yo vivo con. Aquí el con, si ya va, ¿dónde es? How do you ask me para quién trabajas? ¿Cómo me preguntarían para quién trabajas? Para es for. ¿Cómo me preguntarían para quién trabajas? ¿Cómo me preguntarían para quién trabajas? ¿Con quién vives? Entonces, ya saben que para hacer preguntas con este who, va la preposición al final. ¿Con quién trabajas? ¿Con quién vives? Vamos a hacer otra comparación. ¿Con quién estás jugando? Con presente continuo. ¿Cómo sería? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién estás jugando con? Recordemos así como ya le queremos decir, jugando, comiendo, entonces es con ING. ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién estás jugando? A verme, with. ¿Con quiénes? Who are you playing with? ¿Listo? Para que tengamos en cuenta cómo hacer preguntas. Aquí si queremos preguntarle a alguien, ¿con quién juegas? Who do you play with? ¿Con quién estás jugando? Who are you playing with? Para que tengamos en cuenta ese. Listo, aquí tenemos la segunda. Where do you play? ¿Dónde juegas? We play at Hunter Park. Nosotros jugamos en el parque Hunter. Cuando son lugares transitados, colocamos este ad. How often do you practice? What does it mean in Spanish? How often do you practice? ¿Con qué frecuencia practicas? Ajá. Ahora esta parte. We practice once or twice a week. What is the meaning of once or twice a week? ¿Han escuchado alguna vez ese once, ese twice? ¿Qué creen que significa? Creo que es una vez o... Entonces, si quiero decir una vez, digo once, que significa una vez. Dos veces. Twice. Dos veces. Y ya de ahí para adelante, si yo quiero decir tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya digo tres veces, three times, four times, five times, twenty times. Entonces, lo único que se cambian es este de acá. Por ejemplo, si yo quiero decir... Yo juego fútbol una vez a la semana. I play soccer once a week. Todo esto de acá. Digamos, once a week. Una vez a la semana. Yo, digamos, le pregunto a alguien... Si le pregunto a alguien... How often do you watch movies? ¿Qué tan frecuente ve películas? Si yo quiero decir una vez a la... Yo veo películas una vez a la semana. ¿Cómo diríamos eso? I watch... I watch... Movie... Movies. Una vez a la semana. Once. Sería... Sería once a week. A week, así. Yo veo películas una vez a la semana. Si yo ya quiero decir... Yo veo películas tres veces a la semana. Entonces, I watch movies three times a week. ¿Sí? Ya sabemos que este once es una vez, twice, dos veces. ¿Listo? ¿Quién te quiere preguntar? ¿Quién va a venir por la moto? ¿Quién va a venir por la moto? No has any question. Yo espero que... Profe, ese es el week. ¿Week? ¿Qué significa? ¿Este week? Sí, profesor. Week es semana. Y este a week quiere decir, digamos, a la semana. A también puede decir una semana, pero en este caso quiere decir a la semana. Entonces, week, semana. Si queremos decir, yo juego fútbol una vez al mes. I play soccer once a month. Yo juego soccer una vez al año. Once a year. Once, una vez, twice, dos veces, tres veces, tres veces, tres veces, tres veces, bueno, ahí para adelante ya es times, listo. Movies, recordemos que es películas. Now look at this part. When do you practice? ¿Cuándo practicas? We practice on Sundays. Practicamos los domingos. What time do you start? What does it mean in Spanish? What time do you start? ¿A qué hora empiezas? Ajá, recordemos que ese start aparecen los juegos para iniciar las carreras, ¿no? Entonces, what time do you start? ¿A qué hora empiezas? We start at 10 o'clock in the morning. Empezamos a las 10 en punto de la mañana. Okay, now what we are going to do in this part is look at this. Complete the conversation with the correct WH question words. Then practice with a partner. So in this part, we have to use this WH question, who, where, how often, according to the question and according to the answer. So for example, I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. So in this part, what do we write? Ta, ta, ta. Do you usually watch soccer? ¿Cuál de estos colocaríamos acá? Dependiendo de la respuesta que nos dieron ahí. Ta, ta, ta. Usualmente ves televisión. Digo, juegas fútbol. ¿Perdón? Do you usually watch, ves fútbol? Watch fútbol. Y aquí nos responde, los domingos en la tarde. Exacto. When, cuando, ¿cierto? Entonces, when do you usually watch soccer? Cuando usualmente ves televisión. Los domingos en la tarde. ¿Listo? Now, here. En, pasata. Did you watch, did you watch it? At home? No. At my friend's house. He has a really big TV. ¿Cuál iría acá? ¿Cuál? Acá nos dice, no, en la casa de mi amigo. Entonces, ¿qué creen que sería acá? Where? Exacto. Where, que es donde. Where do you usually watch it? ¿Dónde usualmente lo ves? ¿En tu casa? At home? No. At my friend's house. En la casa de mi amigo. He has a really big TV. Él tiene un gran televisor. Now here, this part. Vamos a utilizar el tema acá. Pero tú, do you go bike riding? Y dice, alrededor de una vez al mes. About once a week. Entonces, ¿cuál vez preguntaríamos? Espérenme. Entonces, sería. ¿Cuándo? 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 Entonces, digamos. Siempre que haya. Siempre que respuesta esté. Por ejemplo, siempre. Algunas veces. Usualmente. O esté. Una vez. Dos veces. Tiene que preguntar con how often. Que es qué tan frecuente. ¿Qué tan frecuente? Entonces, digamos acá. ¿Qué tan frecuente vas a montar cicla? Alrededor. Este about. En este caso, quiere decir alrededor. Alrededor de una vez al mes. About once a week. ¿Listo? Ok. The final part that we are going to do. Otra parte que vamos a hacer aquí con ustedes. Es para aprender un poco de vocabulario. Que es este de acá. Ok. So, who wants to read this part? Who wants to read this one? ¿Qué quiere leer? Esto de acá. Who wants to read the first? ¿Eso es bruto? But who wants to read it in English? ¿Qué quiere leer? Esta en inglés primero. Ah. Some Chinese people. Ok, do it. Some Chinese people. Tangerine. 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 Some light loop. And orange. Some light. Will. In the Mandarin language. Language. So, so Chinese people eat tangerines and oranges. What does he mean in Spanish? La gente en China come. Algunas personas en China comen. Ese tangerine son mandarinas. Mandarinas y naranjas. Naranjas. What does he mean? Tangerine sounds like luck. Suena como... Ajá. Entonces, la mandarina suena como... Entonces, para que nos vayamos grabando. Este luck es suerte y este wealth es riqueza. Entonces, la mandarina suena como suerte y... La naranja suena como... Como riqueza, ¿cierto? Riqueza. In the Mandarin language. En el lenguaje mandarín. Now, in Greece and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates. Pomegranates bring wealth in the new year. What does he mean in Spanish? Pomegranates. Profe, pomegranates son otras ciudades del Mediterráneo. A ver, le explico primero que tengo que es este pomegranate. Pomegranate es una fruta que la verdad nunca he probado. Que se llama granadas. En español se llama granadas. Que es parecida a la granadilla. Que por dentro... Es así como aparece acá. No sé si alguno de ustedes alguna vez la hayan probado o algo. Yo no. Es una fruta que tiene estas cositas por dentro. Normalmente es muy popular en España. Hay gente que dice que acá la ha probado. Pero no sé, nunca la he visto. Entonces, bueno. Ya saben que ese pomegranate es granadas. Granadas. Entonces, ¿qué significa en español? En Grecia y en los países mediterráneos. Algunas otras ciudades mediterráneas. Entonces, algunos países mediterráneos. Ajá. Las personas comen granadas. Comen granadas. Ajá, granadas. Entonces, granadas. Este brink. Brink es traer. Para que no lo vayamos granando. Entonces, brink es traer. Traer. Wealth. ¿Cómo es brink? Las ganancias de riqueza, ¿no? Brink es traer. Las ganancias de riquezas en el año. Traer riquezas en el año nuevo. Y la última acá. ¿Quién me quiere leer acá? Una voz de una mujer. A ver. A ver, vamos con... A ver, ¿quién ha escuchado? No sé. Maybe Jennifer. Bueno. A ver, ¿cómo le dirías a este Jennifer? En inglés. In Spain. ¿A cuál, profe? Perdón. Esta de acá. In Spain. In. ¿A qué? Dime. Bueno, ¿quién quiere leerse acá? Me siento a ver. Rope. Grape. Grape es uva, ¿cierto? Grape. Grape es uva. Uva, sí. Primero vamos a leerlo en inglés. ¿Quién lo va a leer ahí en inglés rápidamente? ¿Quién? 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 Ah, listo. ¿Listo? ¿Cómo sería? No. In. Spain. 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 In Spain and some Latin American countries people ate, ¿ahí se lee el número normal? 12. 12 grapes and meaning of grapes and meaning of grapes and meaning of new years if one grapes for would lose in a month of the new year. In Spain and some Latin American countries people eat 12 grapes at midnight on new year's if. One grape for good luck in each month of the new year. What does it mean in Spanish? Que en España y en algunos países de América Latina, la gente come 12 uvas, midnight es a la medianoche, ¿cierto? Y este if es en la víspera. A la medianoche. En la víspera del año nuevo. Y las uvas por... Y una uva por este good luck. Este good luck aparece, lo utilizan mucho en una película de... ¿cómo se llama? Que es este man que le... Para la buena suerte, ¿sí? ¿Cómo se llama esa película? Que es de... que le secuestran a la hija de... Búsqueda Implacable. Que el man le dice good luck. Entonces good luck ya saben que es buena suerte. Si le queremos decir a alguien buena suerte, good luck. Entonces una uva para la buena suerte en cada mes del año. Entonces quiero que aquí nos quede claro, bueno, este good luck, ya saben que es buena suerte. What is bring? What is bring? Traer. Traer, ajá. Wealth. Riqueza. Luck. Quíralo. Luck. Suerte. Good luck, good. Ok, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Porque antes de ir, quiero... Dime, Heidi. Lo que pasa es que, de pronto, yo creo que ahorita me toca desconectarme, pero es que está fallando muchísimo el internet. Entonces cada ratico me conecto y me desconecto. Entonces en casa hay que me desconecte para que... Ok, Heidi. Ok, no te preocupes. Estoy fallando muchísimo, tal vez por lo que está lloviendo. Ok, no, no te preocupes, Heidi. Bueno, profe, gracias. Ok, you're welcome. Ok, now, who wants to do a conversation with me? Who wants to do, finally, a conversation with me? ¿Quién quiere hacer una conversación conmigo? La vez pasada lo hizo, ¿quién fue el que lo hizo acá? A ver, yo tengo para acá anotado. ¿Quién era el que lo hizo? Álvaro, ¿cierto? A ver, a otra persona. Yo también. Ah, Heidi también, ya la ha hecho conmigo. Espéreme, no, la esposa lo hizo Heidi. Álvaro también la hizo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ahora otra persona que no la haya hecho. ¿Quién quiere hacerla? A ver. Para ir practicando para la final. A ver, ¿quién? Dani, Virgida, ni Tatiana. Yo quisiera profe, pero casi no le entiendo lo que me preguntan. No importa, Dani, a ver, inscribímosla acá a ver. Listo. Ok, hi, Dani, ¿cómo estás? Very good. Did you work? ¿Que si trabajo? Yes. Yes. ¿Cómo digo a veces? Sometimes. I sometimes work. ¿Cómo? Sometimes. I sometimes work. Now, are you studying in, no, are you working in this moment? Are you working in this moment? Eh, yes. Yes. Va, ¿yes? Va, en this moment. ¿Estás trabajando en este momento? Sí, trabajando en este momento. Eh, pues en este preciso momento, ¿no? Ah, sí, en este momento, ¿cómo sería? Eh, no. Ay, no sé. Recuerda que cuando negamos con el ING es I am not. I am not. Para decir yo no estoy. Entonces, I am not. I am not. Trabajando, ¿cómo dirías trabajando? Working. Working. In this moment. Is your mom cooking in this moment? Is your mom cooking in this moment? No. No. ¿Cómo dirías? Ella no está cocinando. Eh, no. She... She... No, she is not cooking. Siempre recuerda que para... Para el continuo va she is o I am y va el ING. ¿Listo? Now, ask me a question in simple present. For example, ask me... Tú vives en Vélez. Ask me that question. ¿Tú vives en Vélez? ¿Cómo me preguntarías? ¿Tú vives en Vélez? Do you... Live... Live... Now, ask me... ¿Estás tomando agua? Ask me that question. Do you... Estás... Estás tú tomando agua. Tomando. Ay, yo lo sé que como que... Water o water es agua, pero no sé preguntar. Are you drinking? Are you drinking. Ah, recuerda que siempre que digas el... Are you drinking? Estás tomando. Are you drinking water? Ahora, tú tomas agua. Do you drink water? Entonces, tú tomas agua y estás tomando. Siempre que digas estás, es con el verbo to be. Are you... ¿Cómo me preguntarías? ¿Está tu mamá cocinando? ¿Cómo me dirías? ¿Está tu mamá cocinando? Are you... Pero es como estamos hablando de mamá, o sea, de she? ¿Cuál va con she? No... No, yo... No, 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 no. Is... Is your mom cooking? Ajá, is your mom cooking? ¿Tu mamá está cocinando? Sí, recuerda que... Para que revises un poco el video que yo les envié de cuando utilizar presente simple y presente continuo. Now, finally, what do you like to do in your free time? Esa sí la voy a hacer siempre. What do you like to do in your free time, Danny? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ajá. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Ella? ¿Cómo dirías, Danny, cómo dirías, me gusta leer? ¿Cómo dirías, me gusta leer? I like... Muy bien. Leer es read, y siempre que hay dos verbos, vamos a colocarle el to. ¿Listo? I like to read. Me gusta leer. Me gusta ver televisión. I like to watch TV. Si queremos complementarla y queremos decir, en mi tiempo libre, podemos decir, In my free time, I like to watch TV. Me gusta ver televisión o lo que sea, ¿sí? Entonces, en mi tiempo libre, me gusta ver televisión. Esa es muy utilizada. Por ejemplo, Álvaro, what do you like to do in your free time? I like... ¿Live así como está? No, la suya, sí, la suya. I like play soccer. You like to play soccer, ok, good. Y finalmente, la última para Danny. Danny, ask me, pregúntame, tu mamá, qué otro verbo, tu mamá corre en las mañanas, ¿cómo sería tu mamá corre en las mañanas? ¿Cómo sería ese? Your mom's room in the morning. ¿Pero qué nos falta para hacer la pregunta? ¿Por qué es ella, profe, se trae? Exacto. Is your mom. No, recorremos... Recorremos que... That's, that's, that's. That's your mom. Tu mamá corre en la mañana. Si yo quiero decir, ¿está tu mamá corriendo? Eso sería, is your mom running. ¿Está tu mamá corriendo? Ya sabemos, ¿no? Danny, la última, ¿cómo responderías esta? Does your mom run in the morning? Espera. ¿Cómo, profe? Does your mom run in the morning? Yes. Yes. Ella corre. Ah, le doy la pregunta. ¿Cómo vemos que ella corre? She... Running in the morning. Running in the morning. Y la negativa. No. No. She... As in run in the morning. Aquí nos preguntó con Das. Le ponemos con Das. Listo, muchachos. Eso sería todo. Mañana vamos a ver un tema. Que es el going to. Que es muy importante. Que vamos a trabajar en este nivel. Que es el going to. Y... Y listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. That's all for today. And... See you tomorrow. Eso sería. Eso sería todo. That's all. See you tomorrow. Bye, see you. Bye, bye. 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 Bye, bye.